Este dato seguro que ya se ha quedado viejo cuando me escuches. En 20 días de conflicto entre Salías y palestinos ha muerto 8.500 personas, sobre todo en Gaza, en su mayoría niños. Después de tanto ruido y de tantas palabras vacías, me gustaría que te quedaras con lo que dijo un político, un político español que ya murió. Se llamaba Julio Anguita y esta frase la dijo hace 20 años, nada más saber que un misil había acabado con la vida de su hijo, Julio Anguita Parrado, un compañero, un periodista, reportero que estaba cubriendo la guerra de Irak para el diario El Mundo. Anguita dijo, malditas sean las guerras y los canallas que las hacen. Escríbelo en tus redes, compártelo, yo no dejo de acordarme cada vez que veo lo que está pasando. No se puede gritar más diciendo menos.